Era un 7 de julio cuando la vi Me quemaron sus ojos como el carbón Y sentí por mis venas un San Fermín Con los 7 toritos de natación Boina roja en la cabeza La camisa y pantalón como la cara Y esa estampa de nobleza Que es la misma de tu deje hasta roncar Y arzón de guitarra la J. Navarra Me hizo soñar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera la mencona No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Nunca más en la vida la he vuelto a ver Porque un 7 de julio la conocí Y cayó bajo el toro como un clave En la fiesta Navarra de San Fermín A mi Virgen Macarena Le pedí que me mandara otra ilusión Pero esclavo de la pena Pero esclavo de la pena Su recuerdo me requema el corazón No te vayas de Navarra 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 No te vayas de Navarra